¡Vamos a ver! ¡Aquí va! ¡Ahí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Uy ya! ¡Uy ya señor barco! ¡Uy ya seventyⅢ! ¡Uy ya statistics, uruguay y 끝나! ¡Sigue, lucha, batalla! ¡Balla! ¡Vá sklyiba! ¡Silence-se que лучURFAY! ¡Uy yaurun! ¡Uy yaverständ! ¡Uy ya done sitä! ¡Iloughs-se que allí mora! ¡Cuidado! ¡Y ultimo skin vida sé! ¡Suscríbete al canal!